Hola, yo soy Eddie Warman. Llevo 45 días encerrado aquí en mi casa, su casa, transmitiendo. Tengo una oficina donde hago toda la producción de videos, de redes, de mi programa. Y después de 45 días, analizando lo que dicen los especialistas en recursos humanos, ¿qué cree? Va a cambiar todo. Va a cambiar la forma de trabajar porque hemos encontrado un nuevo estilo de trabajo a través del internet, de las videoconferencias. Van a bajar las rentas. Tienen que bajar las rentas. Y los precios de las oficinas cuando uno va a comprar una oficina. Volver a la oficina ya no va a ser tan fácil. Después de la pandemia, después de todo esto que nos ha enseñado la cuarentena y el estar en casa, nos vemos que es más fácil tener una reunión de trabajo por internet, disminuir el tiempo de traslado, utilizar un buen internet, que es muy importante, tener buenos teléfonos, móviles, celulares, conexión inclusive, computadoras portátiles que han aumentado sus ventas. Esa es la tendencia en el mundo. Ya no va a ser necesario tener que desplazarse una hora de ida, una hora de regreso, e inclusive entre salir a comer y regresar, perder tiempo. Lo que duraba una jornada laboral de 8 o 10 horas, ahora duran 12. ¿Por qué? Porque pasas más tiempo trabajando en tu casa. Te puedes distraer cocinando, puedes distraerte con los hijos, puedes a lo mejor descansar, tomarte un espacio, pero te vuelves más eficiente de acuerdo a los estudios. Hay que poner límites de trabajo, horarios de descanso, tiempo para dedicarle a los hijos, no disminuir la calidad de vida, que eso es muy importante. Evitar el ruido, evitar la discusión con la pareja, amanecer otra tarde, amanecer de buen humor, evitar una mala noche, porque una mala noche es un mal día. Ha sido tanto el incremento en el trabajo que empresas como Walmart y Target han aumentado sus bonos especiales para los trabajadores, para los que están en el piso, o bien, inclusive las empresas más grandes han cambiado la forma de retribuir a sus empleados de primera línea, como los de Amazon y Whole Foods, que dijeron una huelga porque no queremos el sueldo que recibimos, queremos más prestaciones, más seguridad y mayor ingreso. En Estados Unidos los salarios han incrementado por hora de 7.25, 7.50 a 15 dólares. Es decir, ahora hay más trabajadores que ofrecen estar en casa y resolver los problemas y menos trabajadores en las oficinas. Si bien hay empresas que te dan muchas facilidades, estas empresas nuevas, las empresas de Silicon, como Google, como Amazon, como Facebook, YouTube, han implementado que las mujeres puedan llevar a sus hijos ahí, tienen comida, tienen salas de cuidado, salas para amamantar a los bebés, eso lo hacen las empresas más modernas. Pero las empresas que no se modernizaron están dándole a la familia, es decir, al señor y a la señora, la oportunidad de trabajar en casa y darles una mejor retribución. Eso sí, los horarios son más completos, pero más flexibles. Ya no va a haber necesidad de reuniones como esas larguísimas, las juntitis, van a ser reuniones más cortas por internet, menos gerentes, menos consultores, más vendedores efectivos, que son los líderes o serán los líderes de cuentas, los líderes de trabajo, pero tienen que ser más creativos. Si hay menos tiempo en la oficina, necesitas, por lo tanto, menos asistentes y menos secretarias. Vas a llevar tú tu propia agenda y vas a ser responsable de tu horario. También vas a ser responsable de métricas, métricas que es la misión hoy en día, métricas que son resultados, métricas que son ventas, metas que son objetivos. Las reuniones se hacen por Teams de Microsoft o se hacen por Skype o se hacen por Zoom. Ese es el gran ganador y eso es lo que va a hacer que se gaste menos en viajes de negocio, que se reduzca en gastos y en tiempo perdido. Estas tres o cuatro horas de pérdida entre aeropuertos y aviones cortos se pueden evitar. Ya no va a ser necesario ir a Japón o a Sudamérica o a Europa a una junta por un día y regresar, como lo hacen muchos ejecutivos. Más vale una buena conexión que dos horas en el tráfico. Vale una buena app y pagar mensualmente por ella, como es el caso de Teams o de Zoom, que ir a la oficina. Microsoft Teams aumentó en todo el mundo de 32 millones de usuarios a 44 millones de usuarios en solo una semana. Cambiaron los hábitos de trabajo por mucho. 2.700 millones de minutos reunidos en un solo día. Y esto representa un aumento de 200% desde esos 900 millones de minutos a mediados de marzo. Las videollamadas por Teams han aumentado más de 1000%. Microsoft ha tenido que aumentar su capacidad de conexión de 10 mil participantes a 100 mil. Y esto porque las compañías recurren más a esta aplicación para tener reuniones, eventos y grandes videoconferencias. Zoom ha cambiado. Tienes planes desde 14 dólares y también te permite tener varias conexiones. Y de ahí hasta miles de personas. Claro, se incrementó la venta de cámaras y de computadoras portátiles. Ya se dieron cuenta que en una tablet no es tan fácil hacer una videoconferencia. Es mejor en una computadora porque te permite accesar y sumar los archivos y compartir la pantalla. De hecho, para empresas como Lenovo, el incremento de venta de computadoras portátiles y de PCs es increíble. Se va a duplicar más de lo que ya se ha incrementado. Es un factor importante en la computadora. Pero más importante, la forma en que te vas a conectar. Es tan fácil que con apretar un botón en unos segundos ya estás conectado. Yo soy Eddie Warman y les deseo que se cuiden mucho. Que no salgan.